Solo una noche solitaria y habitual Se puede mejorar con alguien especial De pronto el tiempo Se pausó en mi interior Como el desorden De mi sucia habitación Estoy cansado Sin saber a dónde Que fuiste tú La linda parte de vivir La melodía Que bailamos mucho Pero la oigo En mi grande corazón Tú no has cambiado No lo has cambiado Quieres tú La linda parte de vivir Intentando ocultar Lo que siento en verdad Me apena comentar Que me gustas de más Aunque bien reedita El amor de mostrar Te acercas Y somos uno una vez más En una noche tan solitaria Como lo habitual La vida en luz de luna Te acompañará Ganaremos En una noche solitaria Yo conocí el amor Amo tu rostro Blanco como el papel Pieza sonrisa Quien me eriza La piel No has cambiado No lo has cambiado Y está bien Nosotros mismos Hay que ser Mientras miro más de ti Seguiré siendo feliz Te has vuelto Mi cafeína Mi adicción Mientras pienso Más en ti Conviertes mi mundo Te Quiero verte Obrarte En una noche tan solitaria Como lo habitual Te has vuelto Una luz Que me acompañará Ganaremos En una noche solitaria Lo habitual Pa' hoy Yo como cielo En un mundo Yo Tú ves a mi mano Te llevo a mi lado Muy corta Si esto suena algo Por si Si tú estás conmigo Nada es aburrido Baila con tu amistad Más sola Una vez más Es una noche solitaria Lo habitual La bella en luz de luna Te acompañará Bailaremos En una noche solitaria Tadisbol Ah Ah No te De En esta noche Por lo que me importará Seguiremos bailando Aunque Pongamos Lo pezado En una noche solitaria Tadisbol Yo conocí el amor Yo conocí el amor Tadisbol 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 Tadisbol